Lo que sé es que sin ti no es lo mismo, amor No escuché Ustedes saben que él ya estaba en rojo Allá arriba yo decía, ¿por qué la letra está en rojo? Ay, que he hablado mucho Y él estaba a punto de cortarme y me cortó el video Mmm Voy a poner a recoger Hablamos ahorita porque yo hablé mucho Miren, yo creo que este video de hoy se va a ir en muy poca cosa Porque yo he hablado mucho y no le muestro mucho Pero Estoy recogiendo aquí Y estoy grabando esto para el otro canal Así como estoy, así mismo lo estoy grabando Porque está haciendo mucho calor Para yo estar maquillándome y todo eso Pero quería mostrarles en este video Que a mí se me había olvidado Que este es el perfume del que Nicole nos habló Y se llama Spa Collection Lavanda de Lebel Que fue uno que Nicole nos mostró allá Que olía súper rico Y yo lo pedí Ay, qué rico Yo lo pedí Eh, se lo pedí en Lo Lebel A Irlanda Y todavía estaba sellado Miren que ahora fue que le quite la fundita Y dije, ay, déjame mostrárselo a la chica Miren que le hice un video de compra Y no lo mostré Ay, pero en esta semana Porque no quiero dejar caer mis cosas Por ahí me viene un pedido de chain Pero voy a empezar a subirle Pero voy a empezar a subirle Como yo le dije Le voy a hablar ahora de los perfumes Que a mí me gusta usar para dormir Porque yo siento Que esos son mis especiales Son de los que yo tengo Entonces yo voy a hacer ese video Mis mejores perfumes para dormir Espérense Ahí estaba mami mandándome fotos del bebo Mami está yendo a ayudar a Ángel Con el niño Eh, de Caro Miren chicas Yo quiero saludar A Sandra Moreno Y a su esposo A su esposo José Angueira Ellos son de Puerto Rico Y viven en New Jersey Y ella me mandó una foto de ellos dos Un beso, mi amor Espérense que yo sé Que yo tengo otro saludo aquí Yo buscando la captura de pantalla Encontré esa captura de pantalla De una que me dijo hipopótamo Y yo Yo la tomé Fue para mandarse a la otra persona Y decirle Mira lo que me dijo Eta Dios mío, mana Tengo rato buscando la captura de pantalla Y no la encuentro Pero yo tomé una captura de pantalla De otro saludo que tenía que mandar Pero ustedes saben lo que es Es que yo tomo captura de pantalla de todo Yo me veo la cara de un color Y esto aquí de otro Yo creo que de tanto pasarme esa toalla Ay, bueno Le voy a deber ese saludo A la otra persona Porque Mana, se me No lo encuentro Bueno Que les cuento Voy avanzando Voy ahora a pasarle La aspiradora Que me llegó A pasársela A este A esta cama Porque es una aspiradora especial Para pasársela a los colchones Y a los muebles Sobre todo Porque dice que elimina El 99% De las bacterias De los ácaros Yo no sé ustedes Pero yo sé cuando la cama Tiene cosas Porque me pica mucho el cuerpo Le voy a enseñar Para que ustedes vean Como es que nosotros grabamos Las creadoras de contenido En medio de todo este reguero Yo grabé Todo esto Bueno, ustedes no vieron el reguero Pero sí Todo eso estaba lleno de ropa Y todo esto Falta eso Pero yo lo que hice Fue que grabé Este ángulo Así Miren Ese es para el otro canal Yo grabé Todo este ángulo Acá Y grabé aquí Poniendo mi arreglo De floria Y todo Entonces ahora Aquí no me va a ayudar A sacar esto Arreglo esa parte Paso aquí La aspiradora Y grabo Esa partecita ahí Donde pongo unos cojines Entonces Miren para acá Miren Miren la sala Y miren Donde está mi esposo Aquí Aceche Miren Ya él terminó El mueble El otro mueble Es más chiquito Que aquel Oh Jehová Déjenme sentarme Un poquito Colamos café Nos bebimos un cafecito Los dos Yo me paré en una Para Arreglarle un video A Caro Porque es que Caro De donde está No ha podido Ella me manda Los videos Por Telegram Y yo se lo subo Le pongo los comerciales Y todas las cosas Y ella lo publica Ok Dos puntos Nada más me falta Grabar ese pedazo De la toma Grabar el recorrido Yo no No voy a salir No sé si salga Diciendo Ah bienvenida al canal Y todo eso No sé Me falta otro video Por grabar Que es pintar este El gabinete Que vamos a poner allá En En El área del lavado Pero este yo lo voy a grabar Mañana por la mañana Ahorita Mami me tiró Y estábamos hablando Ok Ahorita mami yo Estábamos hablando Y esto se lo voy a contar Es Porque Eh Mana yo quiero que ustedes sepan Que Dios es bueno Dios es bueno Eh Espérense Eh Cuando ustedes ven esos cortes Porque Kino está poniendo tornillos Pues sí Mami Me decía Yo le decía Mami Eh Mañana te voy a poner una cosa Me dice Ay mi hija Tú con tanto Cosa O tanto gasto Que tú y Kino Tienen Y todo eso Y yo mami Tranquila Que Dios Ha sido bueno Él ha sido muy bueno Mana Yo le decía Sí Mami Nosotros hemos tenido Muchos gastos Pero Dios Hasta ahora No me ha fallado Dios ha sido bueno Y esto se lo digo Mana Ustedes saben ¿Por qué? Porque por más difícil Que ustedes vean la situación Y Y que ustedes piensen Cómo lo voy a hacer Cómo voy a hacer esto X cosas que ustedes vayan a hacer Y ustedes lo vean Como tan lejano Como tan No mana Para Dios No hay nada imposible No hay nada imposible Eh Que tú Sea lo que sea Tú quieras Comprarte una casita Lo que sea Que tú Tengas en tu proyecto Si es Terminar tu tesis En la universidad Y no tienes el dinero Si es Comprarte un carrito Lo necesitas Para tu trabajo Y tú Señor Tú sabes Que lo necesito Y tú dices ¿Cómo? Yo lo voy a conseguir ¿Cómo yo voy a juntar Todo ese dinero? ¿Cómo yo voy a hacer esto? Mana Dios no se ha mudado Él sigue siendo el mismo Ayer Hoy Por los siglos De los siglos Y mi hermano Marobi Siempre me dice algo Y él dice Mi Dios Es experto En sorprendernos A él le encanta Esperar El último momento Eh Para sorprendernos Y yo eso Lo decía Mami Y ahorita Yo dije Mami Dios no me ha fallado Dios Ha sido bueno Si hemos tenido Muchos gastos Bueno Miren que Lo de la mudanza Lo de pagar el camión Nosotros teníamos Un presupuesto Y ese presupuesto Salió el triple Sí Eh Triple Cobraban Y ahorita Negocié con una persona Y le dije Mira te voy a dar Un poco de promoción Un poco no Yo le dije Te voy a dar promoción Para que me lo dejen Tanto Y todo eso Eh Y conseguimos Un buen precio Dios ha sido bueno Mana Dios es maravilloso Así que no te limites No No dejes de creerle No vea que nada Está lejos Nada Nada está lejos Nada está inalcanzable Para el que cree Nada Papi Vamos a mover la caja Lindo Ven Y tú sigas Atornillando En uno por tres ¿Huele ese mueble Hermana? No Oigan Esta caja Pisa más que un matrimonio Obrigado La suerte Que no me hay ropa Buenos días Mana Dios les bendiga ¿Cómo están ustedes? Bienvenida A esta en su casita Déjenme apagar esto Porque Kino y yo Vamos saliendo Yo puse esta pila cargada Eh Nosotros tenemos que ir a comprar una tela Para el tapizado del nuevo mueble Porque me lo quiero llevar tapizado Eh Ya Carmen mira más Saluda a la chica Carmen Ellas te van a extrañar Buenos días chica Otro día estaba Que estamos en oficio Ya está Estamos medio Ensegurotados Pero ahí vamos Yo ni me he peinado hoy tampoco Carmen Eh Mi esposito está Vecino Como está usted Yo pensé que era el camión Que había llegado Aquí no está en recogedera Eh Porque vamos a llevar el grill Para allá Miren el mueble Es el mueble Que aquí no me hizo Lo vamos a tapizar Igualito que aquel Así mismo Eh Lo vamos a llevar ahora Donde el tapicero Para que él me diga Cuanto compro de tela Ahí está el grill Que lo vamos a llevar Para el barrio Esa mesa Esa mesa va para el barrio También Todo eso son cosas Que tenemos que recoger Esa escalera Aquí no la va a llevar Amor Esa escalera No la llevamos Para Santo Domingo ¿Verdad esta? Sí Es así Esto va para allá Para el barrio Eh Aquí hay más cosas Que van para el barrio Ahora Yo tengo Eso allí Yo lo iba a publicar Para vender Pero Yo creo que yo Todo eso lo voy a echar En una funda Y la publicaré Para venderla Cuando esté en Santo Domingo Porque yo no tengo tiempo Ya aquí no quitó La mayoría de cuadros Y tapó los hoyitos De las paredes Amor ¿Y este? ¿Tú no lo vas a tapar? Eh Miren Ya ahí no hay hoyo Miren Miren para acá Esta no la hemos quitado Todavía Pero esta aquí No la hemos quitado Miren Que ya no hay hoyo Aquí no tapó Todos los hoyitos De la pared De lo que estaban ahí Aquí había uno Estos de aquí Miren Ya los tapó Miren Pero todavía no está pintada La pared Nosotros le vamos a dar Una mano de pintura Todos los hoyos De aquí Los tapó Eh Hoy vamos a quitar Esto Para taparlo Eh Ya este de aquí También miren Ya lo quitó Y lo tapó Pero todavía falta Pintarlo Eso ustedes saben Eh Carmen está en cocinadera Déjame yo peinarme Yo estoy de esta mañana Miren chica Yo les voy a decir una cosa Cuando yo veo a una gente Que me deja a mí En un comentario Y que me ponga a trabajar Yo cojo un pique Yo cojo un pique Oye Yo he cogido lucha Con un chinito Yo le Él me ha hecho editar Este video Más de cinco veces En una Dice que a mí Oigan Oigan esto Oigan Como tú vienes Y contrata a una gente Para que te haga una promoción De un producto Tú ves que su canal Es latino Y después que ya El video está grabado Me dice Que Que porque yo no lo puse En inglés Imagínense este espectáculo Yo promocionada Desde la UTD en inglés Y yo le dije Pero chinito Yo le dije Pero papo A chinito Y yo le digo Pero mi amor Tú mirate mi canal Antes de Tú mandarme el producto Mi canal es latino Ah que si yo le puedo Poner el subtítulo Y yo Pero pa' verlo ¿Quién? Pa' verlo ¿Quién? Si a mí lo que me ven Yo tengo aquí Una suscriptora Que me comenta en inglés Pero ella entiende El español Ella lo que pasa Que no es buena Escribiendo Ay Dios mío Cómo es que ella se llama Siempre ella está ahí Y tengo una brasileña Que siempre me comenta ahí Ella no Ella entiende Lo que yo le hablo Eh Ustedes saben Porque ella ve Todos mis videos Y ella me comenta En En Ay cómo que se llama El idioma de De Brasil Ella viendo Tremendo aguacero Que está cayendo Una cosa que aquí no Iba en un camión A llevar eso Está cayendo mucha agua El punto es que el chino Me ha hecho editar este video Como cinco veces Ahorita le dije Eh Mira Donde te devuelvo Tu producto Entonces Semana A veces No es fácil Una de las cosas Que mucha gente No saben es Que eso es chino Mi amor Es de madrugada Que ellos te hablan Yo he sabido Estar acostada Por el cambio de horario Yo he sabido Estar acostada Y a la de Y a la tarde De la mañana Me paro A contestarle A un chino Pregúntele a Kino Me paro A contestarle A un chino Ya lo sabe Eh Miren Llegó el camión Embajo del aguacero Padre eterno Ay Dios Pero mi cabra Le daba los cepillos Miren Ah Déjame Para botarlo allí En la basura Ay Dios Esos son mis cabellos Eh Vámonos Para la tienda De la tela A buscar eso Yo me levanté temprano Dije para resolver Eso temprano Y pinté ese gabinete Que está allí Y usted se cree Que yo Yo He podido Pintar el gabinete Mira hoy Lloviendo Yo no puedo Pintarlo Lloviendo Me lleva Mito Para botarlo Yo no he arreglado La cama hoy Miren chicas Cuando el tapicero Me tapizó El mueble Él cometió Un error Yo nunca Yo creo que Yo nunca Se lo mencioné Pero le voy a mostrar Miren Ustedes ven Esa parte de ahí Esa parte de ahí No iba así Ahí llevaba Una costura Una división Ahí Ahí Y ustedes ven Esa tela Que se hace Se ha arrugado Es porque Él no la estiró Lo suficiente Entonces ahora Yo le voy a mandar Voy a llevar Una foto Para mostrarle a él Que eso No iba así Oigan muchachas Estaba llena Estaba llena La bomba De gente No se pudo No se pudo Mojándose Estuvieron ellos Que a pie El cubo Y ponerlo ahí Y por qué El motor Y a veces Y a veces caían Esos aguaceros Y no me decía Ay ma Tu cabello Y yo decía No, no, no No te preocupes No, no O me decía Vamos a meter Allí a mojar Y yo No, no, no Dale, dale Vámonos bajo de agua Yo le decía Dale Que cuando yo Llego a mi casa Me voy a secar Y me voy a curucar Vámonos Entonces él sabe Que yo nunca tenía Como miedo A decir Ahora Cuando venimos allí Me dice Más de moto Dios bueno Yo lo siento Yo hoy no me quiero mojar Y yo Me dice La pro Tú te aportó Muy fina Miren chica Déjenme mostrarle esto Una de las cosas Típicas de los barrios Es que cuando llueve Hacen esto Miren Déjenme Ocurecérsela Miren Sacar las matas Para que las matas Cojan su agüita lluvia Porque la agüita lluvia Es lo mejor Para las matas Miren Yo se las Se las oscurecí un poco Para que puedan ver La cámara Y ellos están allí entrando Pero hay que venir A buscar este cubo Pero miren El rubio se le quedó aquí ¿No? El que siempre lo ayuda Su ayudante Que cada vez que ve la cámara Me dice Grábame, grábame Esto también Hay unas cosas Que son de Ay, mi madre Estas son Estas son de Pacuar Sí Miren ese Que linda Esa tela Que está bonita Esa tela Yo quería que él me hiciera Una butaca Yo está pistola De otro color Pero es que no nos da tiempo Eso está en el amigo tuyo ¿A dónde? En la que está ahí Frente a cosas Yo no voy a ir a comprar ahí ¿No? No ¿Ese de allá? Sí Está muy bonita La tela ¿Eh? ¿Eh? Miren aquí la tela Está bien bonita Miren el mueble ahí Voy ahí ahora A comprar los materiales Oye Ese está muy bonita Esta tela Ayer Antes de ayer Estaba yo hablando Con Maroli Le digo yo Me está ella diciendo Que ella Que ella Ten mudanza también Ellos compraron una casa Y se están mudando Miren chica Y me dice ella Mana mira Yo lo que había rebajado Lo aumente Digo yo Ay mana No me diga nada Que yo también Me dice ella Yo vivo con una ansiedad Y una cosa Me estaba diciendo Maroli Y me dice ella No mica Pero tú no te notas Como que tú ha aumentado Digo yo Sí mana Yo he aumentado Lo que bajé Yo creo que ya Yo lo aumente otra vez Y ahora Cuando yo salgo ahí Yo me siento chicas Como que yo no he comido Nada desde antes de ayer Así yo me siento Mi estómago Y yo me desayuné Mana Y son ¿Qué hora es papi? Yo Yo me desayuné Las 11 y 41 Y yo me siento Como que yo no he comido Nada 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 El nivel De ansiedad Que tengo Y así Me dice ella Yo después que salga De toda esta mudanza Yo le dije Yo también Y yo allá Tengo un gimnasio Cerca y ticas Que me voy a pie Aunque yo en el residencial Yo puedo caminar Dentro del residencial Porque miren Yo le voy a decir una cosa Ustedes saben Por qué yo no camino Ahí donde nosotros vivimos Porque yo no camino Así por fuera Porque yo le tengo miedo Hay una calle Donde la gente Se va a caminar Y yo le tengo Mucho temor A los perros Mucho miedo De encontrarme Con los perros Pero allá Donde nosotros Vamos a vivir Si tú tienes perro Tú tienes que andar Con ellos Amarrados No sueltos Venimos a ver Si la tela Está aquí A ver Todavía está la tela De yute Pa' mueble Pa' mueble ¿Qué está ahí? Quiero ser el hombre De tu vida Tener niños Y estar en un altar Tu bella